Estamos en Estados Unidos 246, una vez más aquí en Culto, esta vez estamos con Rodrigo Basigalupe, bienvenido. Gracias. Bueno, él es el director guionista y además editaste su película que es La Memoria de mi Padre. Exactamente, ahí pasamos por esas tres etapas. Bueno, como para introducirnos un poco en la película, este es un drama de un hijo que se tiene que reencontrar con su padre, con el que no tiene una muy buena relación y además su padre está sufriendo de pérdida de memoria o Alzheimer. Sí, mira, esta historia nace obviamente de un evento particular, familiar, se muere mi abuela y mi abuelo venía con un tema ya de cierta pérdida de conciencia, pero desde que se muere mi abuela baja mucho en ese sentido, o sea, empieza a estar cada vez más, de peor forma se podría decir, pero paradojalmente muy obsesivo con que mi abuela no se había muerto. Mi abuela era muy buena para tejer, entonces dentro de su cabeza él inventó que se la habían tratado los japoneses para hacer tejidos y chalecos industriales, todo un tema. Y era una reacción que tenía esporádicamente, de repente volvía a estar más como en el aquí y el ahora, pero muchas veces cuando recordaba a mi abuela se iba y estaba como en ese valletén constantemente. Y cuando eso sucedió yo tenía que terminar un guión, un máster en un guión que hice afuera de Chile y estaba buscando qué tema, qué tema y de repente como que se me prendió la ampolleta de todo lo que estaba pasando familiarmente y de ahí me agarré y empecé a armar una historia que es ficción, pero que las semillas germinales es algo bien cercano. Papá, escúchame. La mamá se murió de un cáncer. Hay que dormir. No, no quiero. ¿Entiendes? No me gustan los porotos. No, pues sí, pero le digo que es el hospital del Quisco. Cómo no, ya sabes. Si yo mismo la traje, pues. Fue un ejercicio de mucha perseverancia y voluntad. Y como yo te cuento, esta historia es la historia también de muchos otros cineastas como uno que están constantemente haciendo lo mismo. Yo, gracias a esta película, conocí gente de muchas partes del mundo, de gente que hoy por hoy también está haciendo sus películas o que ya las ha estrenado o que las van a estrenar. Y te vas dando cuenta de que tienes que generar como un músculo resiliente para que finalmente tu proyecto se concrete. Y ojalá que la forma en cómo vas afrontando esa pega haga que en cada proceso siguiente las brechas se acorten. Ojalá. No sé, eso no se sabe. Pero es muy importante como ópera primista no perder la fe. Porque te van a decir, ¿se te van a cerrar muchas fuentes y vais a escuchar mucho? No. Pero hay que ser un poquito forteando. ¿Y en tu experiencia consideras que es difícil entrar en la industria? Es muy difícil. De partida porque cuando estás recién partiendo, por ejemplo, en los fondos, tú entras a competir con... o sea, no hay una división entre primeras películas o segundas películas con gente que está postulando ya con más trayectoria. Entramos todos al mismo saco. Ya desde ahí es complicado. Y por otra parte, como estás partiendo, no tienes un gran peso atrás. Y en relación con eso, cada cosa que vas ganando para poder finalmente poner una película en una sala es a través de fondos, a través de alianzas y cosas así que vas aprendiendo en el proceso. Porque no tienes experiencia. Entonces es como un ensayo y error todo el rato. Hasta que logra, yo tuve la suerte después de, en toda la parte, con la película ya armada, de poder obtener un Fondo Banco Estado de Distribución, Corfo, que nos permitió finalmente poder tener un estreno, como la gente se podría decir, en septiembre. Que tu mamá era tan simpática, tan... 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 tan bueno y tan caliente que era. ¿Tú tienes hijos? Papá, yo soy tu hijo. Yo creo que como enseñanza más pura es convencerte de que lo que estás haciendo debe finalmente tomar forma y que te agarre mucho, o sea, profundamente porque va a ser una historia que te va a acompañar mucho tiempo. Entonces, si no estás 100% convencido, es fácil que la cosa se diluye en el camino. Tienes que ser como muy... muy enamorado de tu proyecto. Y entonces, ¿dónde dejé a tu madre? Creo que sé dónde puede estar la mamá. Acompáñame. Mira, tuve la suerte de contar con un muy buen equipo de actores, eh... talentoso y a la vez muy generoso, para sobre todo para alguien como yo, que estaba partiendo con su primera película. A mí en general, desde la escuela, a mí siempre me gustó mucho el ramo, o lo asociado, o las asignaturas asociadas con la dirección de actores. Yo como que soy un poco un actor frustrado, porque actúo pésimo. Pero sé muy bien, quizás, lo que también quiero pedirle a la persona que tengo enfrente de la cámara. Me gasté un montón de café. O sea, me ocupé, dije, bueno, no soy nadie, nadie me conoce. A cada uno lo llamé por teléfono, me junté con él, con el guión sobre la mesa, explicándoles el proyecto, mostrándoles mi interés hacia ellos, de que quería que ellos hicieran el personaje en particular. Y tuve la suerte de que el elenco, así también como la gente detrás de cámara, cada persona del proyecto, se enganchó emocionalmente también con la película. De alguna u otra manera, o vivieron algo parecido con alguna persona de su familia, o alguien cercano a ellos, pero fueron conectando muy fuerte en ese sentido. Y yo también me ocupé en el proceso previo de tener muy claro la forma en cómo quería ejecutar la película, desde la cámara y también con los actores. Entonces, llegué al set siempre con mucha claridad, se podría decir, de lo que yo les quería pedir. Y en ese sentido, de parte de ellos también, yo sentí esa sintonía. Y a su vez también con las orejas muy abiertas de las propuestas que realmente voy a andar. Lo que muchas veces pasaba de que, independiente de que tú tengas algo claro, en el set pasan muchas cosas. Entonces, a veces sale una idea que es muy buena y tenés que tener la capacidad para decir a él, probemos. Y ahí, por ejemplo, con la pareja protagonista, con Tomás y con Jaime, ellos también ya se conocían desde antes, habían trabajado juntos en otros proyectos. Lo que hizo que también esa fusión de los dos fuera súper potente para la película. Oye, por otro lado, me gustaría que nos contara un poco, a la gente que no ha visto el trailer, o que no se ha informado de tu película, un poco del argumento. Bueno, aparte de lo que yo hice al principio de la entrevista, comentaras un poco de tu película para invitar a la gente a que vaya a ver el alcance. Mira, esta es una película que habla sobre la reconciliación de un hijo con su padre, básicamente. El trasfondo, el escenario donde se cobija esta historia es el tema de la pérdida de la memoria o el Alzheimer, pero no habla del Alzheimer en particular, sino de esa reconciliación de un hijo con su padre. Y en ese sentido, esta es la historia de un tipo que se le muere la mamá, un tipo de 50 años, y a raíz de eso se tiene que hacer cargo de un papá que no soporta y que detesta, porque el viejo ha sido un desastre emocional con él toda la vida. Pero el tema es que, sumado a ese rechazo, su padre está perdiendo la memoria, entonces se está transformando más en un cabro chico, en ese hombre fuerte que fue y que él tiene en su cabeza. Entonces está constantemente lidiando entre los recuerdos de lo que era su padre versus lo desconcertante que es estar con una persona en esa condición. Y a eso más encima se le suma de que su padre sigue pensando de que su mujer no se murió, sino que está viva y la quiere ir a buscar, y la quiere ir a buscar porque según él la dejó perdida en un hospital de la playa, inexistente. Y en ese vaivén, en un momento, nuestro protagonista, se podría decir ya como agotado a esta situación, decide meterse un poco en la onda del padre y emprender un viaje a intentar buscar a esa madre que ya no existe, que está muerta. Y en esa decisión, en ese viaje, empiezan a suceder cierto tipo de acercamiento entre ellos dos, y podemos vislumbrar de alguna manera una posible reconciliación entre las personas. Es una historia bastante emotiva, familiar, y que invito a toda la gente, al público chileno, a que la vaya a ver, porque se van a conectar desde esa emoción con una historia que cada vez, de alguna manera, el tema de hacerte cargo de tus viejos está siendo más patente en la sociedad hoy por hoy. Entonces, es algo que está ahí, latiendo. Perfecto. Oye, Rodrigo, ¿hay alguna red social, página web, donde podamos ver algo de la película adicional? Sí. Información de la película la pueden encontrar en un sitio web que se llama www.lamemoriadenipadre.cl. Ahí está el tráiler, información sobre la película, comentarios de la prensa que hemos ido juntando de Europea, de España, y más datos. Y también en Facebook, la peli tiene su Facebook, su página. Así que, ahí pueden obtener más información del público. Perfecto. Gracias, Rodrigo. No, gracias. Gracias a ustedes. Ya pues, nos vemos. Gracias.